¡Suscríbete al canal! Y así YouTube envía las notificaciones cada vez que yo haga un video nuevo. Así que mi gente, rapidito, rapidito, he vuelto. Si creían que estaba perdido, pues no. Así que mi gente, ¿de qué se trata hoy? Esto va a estar exquisito, espectacular, a mi estilo. Yo diría que es una receta imposible de hacer, pero vamos a hacerla. ¿Saben cómo le dicen esto en su país? Un plátano, macho, verde. Con esto, vamos, esto es malanga. Otro le dicen ñame, pero en realidad es malanga. Es malanga, en México le dicen malanga coco, pero en realidad es malanga. Y es de la blanca, porque viene la lila también. Así que mi gente, con estas dos cosas, con estos dos vegetales, vamos a hacer unos tostones majados de vianda. Mezclado entre los dos. Y vamos al proceso. Que la vida es una y hay que disfrutarla, gente. Entonces, vamos a pelarlo, ¿verdad? Vamos a ver si es así que me acuerdo. ¿Verdad? ¿Cómo pelarla? Dime de qué país, ciudad, María Pueblo me está viendo. Para el próximo video, yo dale su salud. Mi gente, ¿verdad? Esto es mi versión, mucha por ahí, ¿verdad? Ya está bastante limpia, es fácil de pelar. Esta parte yo no la quedo. Y mi gente, miran cómo queda. Pues ahora vamos a picarla en trozo. La aplicamos en trozo, ¿verdad? Y miran cómo la vamos a picar por partes iguales. Partes iguales. Puede ser así, puede ser así. Pero vamos a hacerla así. Siempre con los dedos para atrás, mi gente. Y en dos pedazos. Aquí un poquito para afuera. Acá. Y. Debe quedar así. Lo voy a poner aquí. A ver. Vamos a hervirla. Que ya tengo mi olla hirviendo. Y así sucesivamente. Y hay que quedar así, mi gente. En pedacitos. La malanga. Seguimos con el plátano. Así. Así. Ponemos por el lado. Y el puertorriqueño. Y el puertorriqueño que no sabe. Pero un plátano. Tú sabes. Entonces, mi gente. Como es el estilo. Yo lo hago como yo quiera. Para abrirlo. ¿Verdad? La forma más fácil. ¿Verdad? O ponerla en el chorro de agua. Y así quedó. Los plátanos. Peladitos. Vamos a picar más o menos de ese trozo. Trozo. Y. ¿Verdad? También lo echamos aquí. Y va directamente para el agua. Ya regresamos. Mi gente. Entonces. Así están. Mis plátanos. Con mis malangas. Y mira mi gente. Lo vamos. A poner. Albir. Vamos a poner los albir. Con precaución. ¿Verdad? Que no se vaya a quemar. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Ya que está ahí. Dentro del agua. Le vamos a echar sal. A gusto. Y un poco de pimienta. ¿Verdad? Y también le echamos. Un poco de ajo. A gusto. Vamos a esperar que hierva. Y entonces lo majamos. Entonces. Lo majamos. Y. Lo freímos. Ya tengo mi mayo. Quechup. Y con otros ingredientes. Que es la receta de la casa. Así que. Venimos en breve. Y entonces. El saludo. De esta semana. Es. Para. Reggie. Tejeda. ¿Verdad? Y a petición. Esta receta es para. Reggie. Tejeda. Que es un gran amigo. Un compañero. ¿Verdad? Que es de la República Dominicana. Pero que reside aquí. En el estado de Pensilvania. Así que mi gente. Ya los veo. Que esto va a estar. Exquisito. Y espectacular. A mi estilo. Recuerden. Que hay muchas versiones. Esta es mi versión. Ya los veo. Bueno. Así. Quedó. Vamos a verificar. Miren mi gente. Ahora lo vamos a sacar. Y. Y lo majamos. Entonces. Con el majador. Uno usa para la papa. Uno va majando. Claro. Yo le dejé un poquito. De la misma agua. Que se hirvió. ¿Verdad? Y. Mira como está quedando. Aproximadamente. Lo herví. Durante unos. 15 a 20 minutos. Y esto. No es que. La sala. El a gusto. El adobo. Lo que usted quiera echarle. Es su. Descripción. Mi gente. ¿Verdad? Es a gusto. Ya yo lo había echado en el agua. Y. Ah. Yo. Yo no le he hecho. Más nada. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero si usted le quiere echar más. Usted le echa. Es a su descripción. Mi gente. Así quedó. ¿Verdad? Mi. Mezcla. De. Malanga con plátano. Para hacer unos tostones. Esto yo le digo. Misión imposible. Verás mi gente. Y esto ha quedado. Era. Exquisito. Espectacular. Ahora sí. Vamos a la otra faceta. Entonces. Ya que quedó así la mezcla. Vamos a coger. Y hacerlo en forma de una. Vamos a hacer en forma de una bolita. ¿Verdad? Como una bolita. ¿Verdad? Y lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a aplastar. Y empezamos a aplastarlo. ¿Verdad? Si es posible. Con la mano. O con lo que usted tenga. ¿Verdad? Espectión. Que. Salgan bastante. Miren. Que salgan bastante. Como no tengo una. No cojo la boya. Y mira. Con el mismo rodillo. ¿Verdad? Dándole forma. A la masa. Y ahora. Con estos cilindros. Miren. Bien. De tres. A tamaño. Miren. Lo podemos poner así. Como usted quiera. O con una tapa. Ahora viene lo más fácil. Mi gente. Entonces. Así. ¿Verdad? Van quedando. Uno. Tiene que empuera. Tiene que quedar así. ¿Verdad? Miren. Lo pones aquí. Miren. Y. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Mi gente. Entonces. Ya prendí. El aceite. En fuego mediano. Que no se me vayan a quemar. De un 3 a un 4. Y lo echamos a freír. ¿Verdad? Y ya regresamos. Y ya lo estamos echando. A fuego. Lento. Mediano. Como ustedes se. ¿Verdad? Esto ha quedado. Exquisito. Espectacular. A mi estilo. ¿Verdad? 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 Y así sucesivamente. Bueno. Así quedaron. Y vamos a probarlo. Lo acompañé con mayo quechu. Hecho en la casa. ¿Verdad? Quedó. Tequicito. Espectacular. Suscríbase. Denle like. Compartan. Te invito a que des sus comentarios. Si les gustó el video. O no les gustó el video. Hasta el próximo video. Mi gente.